Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Juan 14, 6 Jesús le dijo. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Y ahora, también vemos que Jesús dijo. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me habéis recibido. Entonces, el nombre del Padre debe ser Jesús. El nombre del Padre es Jesús porque Jesús les dijo a ellos, yo llevo el nombre de mi Padre, yo vengo en el nombre de mi Padre, y vosotros no me habéis recibido. Entonces, su nombre fue Jesús, y Gabriel le llamó Jesús, y él fue absolutamente Jesús. Antes de su nacimiento, aún el santo profeta llamó su nombre Emanuel, lo cual es Dios con nosotros, y Dios fue manifestado en carne para quitar el pecado del mundo. Y al hacerlo, le fue dado el nombre de Jesús. Así que, Jesús es el nombre. Y el nombre fue colocado en un hombre, no una iglesia, no una denominación, no un credo, sino en un hombre. Él escogió colocar su nombre en Jesucristo. Ahora, entonces vemos que él llega a ser el lugar de adoración a Dios, en donde uno lo adora a Él. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Gracias. Correcto. Gracias. 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 No